Se aprobó en el Consejo del Liberante de la Capital la generación de un espacio geográfico especial para empresas tecnológicas. Un proyecto sumamente positivo, lo que queremos es abrir las puertas a todas las inversiones en materia tecnológica, tanto lo que es programación, lo que es software, todo lo que es la industria del conocimiento, también todo lo que es audiovisual, las productoras, todo lo que sea tecnología tenga un lugar dentro de la ciudad, que vemos un lugar que quizás no tiene el desarrollo que están teniendo otros lugares de nuestra ciudad y de la provincia, y creemos que eso va a jerarquizar la zona, le estamos dando incentivos económicos a través de bajas de impuestos, la posibilidad de utilización de hacer torres, por ejemplo, en altura, de hacer los edificios que necesiten, todo el sector tecnológico en la franja que va desde Avenida Gobernador del Campo hasta Avenida Benjamín Araos, o 24 de septiembre, para que le quede más claro, y Avenida Avellaneda y Avenida Soldati. Lo que queremos es que nuestro municipio se ayorne a la legislación que tiene cualquier ciudad industrial, que hoy las industrias han cambiado, digamos, no necesitamos tener mucho lugar físico, sino darle las condiciones adecuadas, tanto económicas como edilicias, para que puedan invertir en nuestra ciudad, y creo que, porque lo vemos como un punto estratégico, porque por la cercanía que tiene, por la conectividad que tiene dentro de la ciudad, y como lo digo, creo que una parte de la ciudad que no ha tenido el desarrollo, que quizás sí lo tuvo las cuatro avenidas, por ejemplo, y esto nos viene a colaborar en eso.